Bueno, el batazo elevado para el left y la bola picó allá en territorio corto del jardín izquierdo, sencillo para Iván Castillo. El batazo por tercera, una buena tapada de parte de Santana, metió el brazo hasta la primera, pero llegó tardío el disparo. El batazo ahora de Gindas, el jardín de la derecha, allá corta la pelota, el jardinero anotó en carrera el torero del segundo, va para la tercera, desde primera y todo el mundo a salvo. De rebote alto, el batazo extenso, la buena, el disparo de la tesalita primera y es out en la primera base, pero anotó en carrera desde la tercera, Otto López. De rebote alto, parece bueno para dos, ayudo en segunda, dos en primera, por rabia, 6-4-3, la doble matanza. El picheo que estaba alto, estaba en los puños también, el batazo elevado en territorio corto del central y lo atrapa. Bien, al primer lanzamiento, batazo fuerte, que no pudo atrapar allá, el antesalista iba el late para la tercera, una buena asistencia del pitcher. Su favor ahora, por el medio del terreno, el batazo es un hit hasta el jardín central, anota en carrera el... La curva, la línea ahora, de cabeza, tumbó la pelota, la atrapó finalmente, safe en la primera base. Espectacular la atrapada ahora. Caso de línea que va de hit al estiro. Caso profundo hacia el center field, la pelota va atrás, Socrates Brito en la pelota. Matazo entre left center field, la pelota va viajando, fuera del parque. Línea ahora de hit al red field. Línea entre primera y segunda, va de hit al red field. Se fue liberando, el pecheo, el disparo a tercera, y seis. ¡Wow! Caso elevado, tabuca el jardinero izquierdo, y así concluye el partido. Con la victoria de los Leones, el escogido cinco carreras por tres ante las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!